No está en la mano del señor Rajoy, una vez que ha sido propuesto por el jefe del Estado, presentarse o no presentarse al debate de investidura. Es irresponsable, es inconstitucional. Algo sorprendidos por la forma en la que el señor Rajoy ha explicado esta aceptación. Parece, o se pudiera entenderse de sus palabras, que era una aceptación condicionada. No hay nada tan grave como para que no podamos acordar una investidura, una hoja de ruta para una legislatura. Yo confío en el señor Rivera y en el señor Sánchez. Yo estoy convencido de que estarán a la altura de las circunstancias y que podremos no solo hablar con ellos, sino también pactar, negociar. Eso es lo que nos han encargado los españoles en junio.